¡Suscríbete! Y me volví loco y yo, y cuando la pima lo, y cerca de mí, es la que no para mí. Y me volví loco y yo, y cuando la pima lo, y cerca de mí, es la que no para mí. Vamos entrando al party, la mamita meta, check it party. Saca un bombón de chocolate, va a prender a la hash man y dale vueltas a la radio. Vamos a quedar escabios, estáis sabios, que de la music se encarga el gorosado. Y de pronto veo un piño de guachita flotando, un buen de chulos, pero uno sabe si lo están chequeando. Y fue cuando me ocurre un flashback instantáneo, mi cráneo quedó en half que max. Porque hermanos, era ella, de la que yo te hablaba, la que yo observaba toda la mañana cuando yo pasaba. Y si no se daba la oportunidad, era por la timidez, pero de eso ya no hay nada. Y es que me acerco, pa' todo el momento, después de un final trágico, tiene que ser mágico. Le cuento y le digo, hola como te llamas. Y claro que era ella, la primera flor, mi futura dama. Y si me necesitas, girl, 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 me want love. Y si me necesitas, y si me necesitas. Y si me necesitas, guión, cuando la Pima is luego, y cerca de mi, la quiero para mi. Y si me necesitas, guión, cuando la Pima is luego, y cerca de mi, la quiero para mi. ¡Suscríbete al canal!